En este momento se acaba de culminar la reunión sostenida por el Presidente de la República, Ollanta Humala, y la Directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lallard. Ella ha iniciado una mini gira por Latinoamérica que incluye Brasil, México y nuestro país. En estos momentos ofrece una conferencia de prensa. Vamos a escucharlo. Esta mañana una reunión muy buena técnica con el Ministro de Economía y Financia y con el Gobierno de la Banca Central. Esta mañana he tenido una reunión técnica de excelente calidad con el Ministro de Economía y Finanzas y con el Presidente del Banco Central. Y luego tuve una reunión con el recién inaugurado Presidente del Perú. Y luego esta tarde vamos a tener una serie de reuniones con representantes de la comunidad empresarial y representantes de las pequeñas y medianas empresas. El Perú está llevando a cabo un conjunto de políticas monetarias y macroeconómicas de muy alta calidad. Es un placer ver cómo el Perú durante una década entera ha logrado mantener un crecimiento consistente. Manteniendo un firme control a través de la política monetaria, siguiendo el liderazgo del Banco Central de Reserva. Así como manteniendo un firme control sobre la inflación al tiempo que se crea mucho valor y puestos de trabajo. Y he también tenido la oportunidad de felicitar al señor Presidente por la determinación de mantener políticas económicas en el rumbo correcto, al mismo tiempo que se fomenta el crecimiento con inclusión. Esta combinación de políticas económicas y sociales definitivamente está estableciendo una norma de estabilidad con inclusión que es fundamental para el desarrollo de países como el Perú. El Presidente Humala y yo hemos estado de acuerdo en que debemos seguir fomentando las relaciones al más alto nivel. Y seguir manteniendo un diálogo muy enriquecedor que sea mutuamente beneficioso y que permita que aprendamos los unos de los otros. Y definitivamente es muy elogiable el propósito que se ha fijado el Presidente de reducir los niveles de pobreza del nivel del 30% al nivel del 20% hacia el año 2016. También conversamos acerca de la situación europea, que es evidentemente un motivo de preocupación. Debido a la interrelación que existe entre diferentes regiones del mundo y por los efectos de propagación que pueden surgir debido tanto a los mecanismos comerciales como financieros. Y me imagino que ahora ustedes tendrán algunas preguntas que yo tendré mucho, que estaré muy contenta de poder responder. Buenas tardes, Edith Martínez de TV Perú Noticias. ¿Dónde estás? Sí, por acá. ¿Cómo está? Queríamos preguntarle, ¿cómo ve usted el desempeño de la economía peruana para el año 2012, dada la crisis internacional? También en ese contexto el gobierno peruano ha emprendido el plan de estímulo económico que asciende a 3.500 millones de soles. Y finalmente, ¿es posible que la inversión minera conviva con la población? Queríamos una opinión respecto a ello. Gracias. Bueno, desde el punto de vista del Fondo Monetario, consideramos que el Perú va a seguir gozando de una tasa de crecimiento estable, incluyendo las perspectivas para el próximo 2012. La estimación que tenemos para el país en el 2012 es 5.75, que está casi en rango con vosotros. Y nuestras estimaciones para el año 2012 del crecimiento del Perú son de unos 5.75%, que me parece están muy alineados con las propias estimaciones del gobierno peruano. Y consideramos que el estímulo fiscal que se prevé para el año 2012 es muy apropiado en el caso del Perú, dado el espacio de maniobra fiscal con que cuenta el Perú, así como las medidas de amortiguación con las que cuenta, y su potencial de crecimiento en vista efectivamente de las amenazas que podrían surgir para la economía del Perú en el contexto internacional. Gracias. Buenas tardes, Cecilia Rosales del Diario Comercio. Quería retomar la pregunta de mi amiga con respecto a si es posible que la población pueda convivir con inversiones mineras. Hay un debate de Perú sobre agua y oro. ¿Qué puede decir el FMI al respecto? Y si me permite, Ministro Castilla, respecto a las inversiones, se dice que en el gabinete hay una fuerte división en estos momentos, justamente por el tema de la inversión minera. El Ministro de Energía ha calificado hasta de alarmista un informe sobre medio ambiente preparado sobre un proyecto minero en este momento. ¿Hay esa división en el gabinete? ¿Es cierto que el Presidente les ha llamado la atención y les ha pedido que por favor no declaren en una línea distinta a la que fije el Ejecutivo? Gracias. Well, maybe I will leave Minister Castilla deal with most of your questions, but from an IMF point of view, what I can tell you is that the control by a country of its mining resources is, of course, an important factor. And the way in which it is managed engaging the population is, of course, a factor of stability and we certainly highly value the initiatives that have been taken by this government. Seguramente voy a dejar que el Ministro Castilla responda la mayor parte de la pregunta que ha formulado, pero quisiera mencionarles que desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, el control que puede ejercer un país sobre sus recursos mineros es definitivamente un factor muy importante que hay que tener en cuenta. y el compromiso, la manera en que se está enfrentando la reacción de la población seguramente va a ser un factor que va a contribuir mucho a la estabilidad. Este tipo de iniciativas como las que ha tomado la presente Administración son un factor que nosotros consideramos de un gran valor. Muy buenas tardes, atendiendo a su pregunta, la línea ha sido marcada por el Presidente Humala con respecto a que es posible compatibilizar el desarrollo de la minería responsable, salvaguardando el desarrollo de la agrícola y la provisión de agua para el consumo humano. Su política de que es posible compatibilizar el agua y el oro es lo que está guiando el norte de la acción del Estado y sin caer en ningún tipo de radicalismo de ninguna parte. No hay tal desaveniencia dentro del gabinete, estamos todos trabajando de la mano de la directriz que ha establecido el Presidente de la República con respecto a la posibilidad de poder compatibilizar ambos objetivos. La explotación minera responsable y a su vez que los beneficios de esta explotación sean palpables para la población y que haya suficiente oferta hídrica para desarrollar el agro y a su vez tener una explotación minera responsable. Buenas tardes, Alfredo Prado de Diario Gestión. Bueno, para la representante del fondo, ¿cómo va el acuerdo entre Perú y el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el avance actualmente? Y si el país, si el Perú necesita otro acuerdo, está ahí. Y para el Ministro de Economía, según datos del Banco Central de Reserva, en el segundo, en tercer trimestre había una fuerte desaceleración de inversión privada. Y si esto podía poner en riesgo el crecimiento del país para el próximo año. Gracias. As I said, the relationship between the IMF and Peru is that of a partnership. And for the moment, the relationship is essentially based on technical assistance that is requested by the Peruvian government concerning fiscal administration, the organization of various programs. And I understand that it is satisfactory to the Peruvian government and helpful. The IMF is available to help any of its 187 members. And there is no request from Perú, which, as I said, is clearly conducting a set of very sound and solid economic policies. That's all I can say at this point, because there is nothing else to add. Como había mencionado, la relación entre el Perú y el Fondo Monetario es una relación de asociación y que se basa en, por el momento, en satisfacer cualquier solicitud de asistencia técnica, como lo que ya estamos prestando a solicitud del Gobierno del Perú. Esta asistencia se enmarca en programas como Asistencia sobre Administración Fiscal y una serie de otros programas. El Fondo Monetario está dispuesto a proveer este tipo de asistencia a cualquiera de sus 187 miembros, pero, como les reitero, no hemos recibido ninguna solicitud de otro tipo de asistencia, básicamente porque el Perú, el Gobierno peruano, está llevando a cabo un conjunto de políticas económicas muy sólidas y robustas. Esto es lo que puedo mencionarles al respecto por el momento, porque no hay nada más que decir, en realidad. Con respecto a su pregunta, nuestros estimados apuntan a que la inversión privada va a crecer al final del año 10% en términos reales. Lo que hemos visto ha sido un deterioro inicial del primer semestre del año en las expectativas empresariales, que se ha comenzado a revertir. Según las últimas encuestas del Banco Central, se ha visto una clara mejora en las expectativas de los agentes económicos y esperamos de que haya un crecimiento de la inversión privada que se vaya recuperando de manera importante hacia el segundo y tercer trimestre. Evidentemente que un factor de riesgo tiene que ver con la incertidumbre en la economía internacional, que es el principal factor de riesgo que enfrenta no solamente el Perú, sino muchos países de la región. Pero estamos confiados de que con las medidas adecuadas, con el esclarecimiento de la política de minería responsable, con el relanzamiento, el problema de concesiones, la asociación público-privada que estamos haciendo y las políticas sensatas que se están llevando adelante, la inversión privada va a retomar los niveles importantes de crecimiento que estamos observando hasta el segundo trimestre del presente año. Buenas tardes, el Diario de la República. Mi pregunta es la siguiente, representante del Fondo Monetario. En el acuerdo o en las conversaciones que han tenido sobre la situación internacional de Europa, sobre todo, ¿han considerado algún acuerdo o alguna conversación respecto a si el Perú puede ser un destino, una opción valedera para las inversiones europeas en cuanto a coadyuvar a la recuperación de esta situación? O viceversa también si el Perú podría de alguna manera contribuir o coadyuvar a la situación europea con algunas inversiones, que Europa sea el destino también de dinero peruano, ¿no? Por eso es mi pregunta. Bueno, tres puntos en respuesta a tu pregunta. Número uno, hay un intercambio constante entre Perú y la Unión Europea y la Eurozona. Hay un intercambio constante de Perú, hay un intercambio constante de Perú, que continúa entre Europa. Hay un intercambio constante de Perú, y hay un intercambio constante de Perú, y sé que hay algunas compañías de Perú, por ejemplo, que han investido en Perú. Número tres, el mundo está muy intercambiado, y la IMF necesita apoyar, asistir y responder a países que serán crisis bystandos, en otras palabras, que serán no en el centro de la crisis, no causar la crisis, pero que serán sufriendo las consecuencias de la crisis. Y tenemos las facilidades, por ejemplo, una que fue justa aprobada por la board last week, which is the precautionary and liquidity line, which would be useful in that kind of situation. So, there is cross trade between Europe and Peru and vice versa. There is movement of foreign direct investment and there is an IMF which has to make sure that everybody is able to access, support if needed. Sorry, I should have... That's okay. Respecto a su pregunta, quisiera mencionar tres puntos. En primer lugar, que hay un comercio constante entre el Perú y la Unión Europea y la zona del euro, la eurozona. En segundo lugar, el Perú dirige un 16 o 17 por ciento de sus exportaciones a los países europeos, además de que existe inversión extranjera directa europea. Y les puedo contar a partir de mi vida, experiencia previa, que Francia tiene importantes empresas que invierten y comercian con el Perú. En tercer lugar, hay que mencionar que el mundo está muy interconectado y que el Fondo Monetario está siempre dispuesto a asistir y responder a las solicitudes de países que podríamos llamar los espectadores. Espectadores, es decir, países que no son la causa de la crisis, que no están involucrados en la crisis, pero que podrían sufrir sus consecuencias. Precisamente en el Fondo Monetario Internacional tenemos facilidades que permiten prestar este tipo de apoyo, como por ejemplo la línea de precaucionaria y de liquidez que acaba de ser aprobada por nuestra Junta. Argentina. Entonces, para resumir, tenemos este comercio mundial, este comercio mutuo, perdón, entre el Perú y la zona europea, la inversión extranjera directa y las facilidades con que cuenta el Fondo para asistir a todos los miembros que eventualmente pudiesen requerir su asistencia. Buenos días, John Quigley de la Agencia Bloomberg. A question in English, if that's okay. The IMF is monitoring Italy's finances as agreed at the G20. What else is the fund considering doing to destabilize Italy and prevent a breakup of the euro? Well, the fund is... Do you want to translate? Yes. Brevemente, ¿qué otras medidas, aparte de las decisiones que ya ha tomado el Fondo en la reciente reunión del 20 de junio, está considerando para aliviar la situación de la crisis internacional actualmente? The fund is already quite engaged. If you look at the eurozone, it currently has under program Ireland, Portugal, Greece, and it has offered and is currently organizing the fiscal monitoring of Italy. The IMF is a partner to all its members and it clearly helps in cases where countries request support. It can also help in terms of advising, engaging, helping in the engineering of the of comprehensive solutions. And as far as the European situation is concerned, clearly we see the need for a comprehensive, rapid set of proposals that would form a comprehensive solution. And the IMF can be a party to that. Thank you very much. Thank you very much. El Fondo en realidad ya está bastante comprometido, participa mucho en los esfuerzos para resolver la crisis, para ayudar a resolver la crisis. Tenemos ya programas en marcha con Irlanda, Portugal y Grecia y hemos ofrecido nuestra asistencia para el monitoreo fiscal de Italia. El Fondo Monetario Internacional es un socio de todos los países que son miembros del Fondo y estamos siempre dispuestos a satisfacer cualquier solicitud de apoyo. Solicitudes de apoyo que van desde la asesoría hasta comprometernos directamente en el diseño de soluciones integrales. Nosotros nos damos cuenta que la situación europea actual requiere un conjunto de propuestas integrales que puedan conducir igualmente a una solución igualmente integral. Buenas tardes, Filipe Bernés, agencia France Press, en inglés first. Do you, Mr. Lagarde, foresee a situation whereby maybe at some stage the strong economic and financial position of the Latin American economies could be put to contribution in some way, could be put to use to help alleviate the situation in Europe? And if that is the case, what form could that take? En español, ¿usted prevé una situación donde las fuerzas, la buena salud de las economías de América Latina podría hacer vuestra contribución para aliviar un poco de la crisis en Europa? Ok, well, thank you for the translation. Gracias por la traducción, dice la señora. Se producen ciclos, como vimos en América Latina en los años 80, en el Asia en los años 90 y en Europa en la actualidad. Las múltiples maneras en que podemos ayudarnos. Las múltiples maneras en que podemos ayudarnos. Puede ser mediante compartir las experiencias y el know-how, el conocimiento. Puede ser mediante compartir las experiencias y el know-how, el conocimiento. Puede ser mediante una respuesta colectiva, de tal manera que los mercados emergentes se protejan y refuercen sus protecciones. Y como el Fondo Monetario es un club de 187 miembros, sirve a todos sus miembros y depende también de todos sus miembros. Gracias. Última pregunta. Buenas tardes, Rodrigo Cruz de la agencia Reuters. Mi pregunta es, ¿cuántos millones invertirá el FMI como plan de ayuda económica al gobierno de Italia? ¿Y a qué países de Europa el FMI va a invertir para afrontar la crisis? Si entre uno de ellos figura España como plan de ayuda económica y a cuánto asciende? ¿Y en qué áreas de América Latina son más vulnerables la crisis mundial? Para mencionar que el FMI no invierte, el FMI presta. Y el FMI otorga estos préstamos a solicitud del país que necesita asistencia. Puede ser como préstamo de precaución o asociado con un programa. Y por el momento no hemos recibido ninguna solicitud de Italia y tampoco estamos participando en negociaciones ni con Italia ni con España. Así que no sé de dónde habrá usted recibido esta información, pero definitivamente no ha sido de mí. Cada país es diferente. Y me parece que sería injusto comparar a los países de América Latina. Y me parece que sería correcto decir que el Perú está fijando una norma o un nivel desde una base muy fuerte y muy sólida. Gracias a esta combinación de políticas económicas sólidas y sus objetivos de inclusión social. Muchas gracias. Muchas gracias. La conferencia ha concluido. Le dieron las palabras del FMI, Christine Nolayar, quien sostuvo una reunión con el presidente Ollanta Humala. Ella señaló que el Perú...